Una etapa buscando la paridad en el marcador, 1 a 0 está cayendo Recordemos Millar, aportilló la esperanza del cuadro minero con un golazo La pelota rebotó en el travesaño, dio en la espalda de Marín y se metió en la red Atención que va cargando desde atrás y sacando la pelota, Figueroa la pelota rebota Con nombre del cuadro de Lota Schweiger, hay lateral que pobreza el equipo de Colo Colo Cocinería de Ramada Team Coala de Reynaldo Mella Presenta por primera vez en Cornell, bellas danzarinas en acción Buena música, grato ambiente, baile y diviértase en cocinería Platos típicos, cazuela, pescado frito, anticucho, empanadas de verdad Y después de bailar y trasnochar, mariscales y caldillos para reponer el cuerpo Cocinería de Ramada Team Coala, lo mejor en sector Ramadas en Coronel Está la llanina en el Team Coala, ¿no? Una coronelina, cierto, ahí está, en ese Team Coala, por la tengo compañía, un caliente Inicia Jorge, en la nueva carga, tocando para Mena, así lo escucho Era justamente Salcedor que iba en la pelota Rebotó en Mena y siente por la derecha Figuero, dominando la pelota para el cuadro Colo Colo Retrasa el balón ahí para que domine, desde atrás Fierro queda caído Va insistiendo de atrás ahora rápidamente el cuadro de Lota Schuage Carga que no prospera porque se va cerrando oportunamente atrás a Sebal Para dominar la pelota se deja caer Ahora bueno, no se compró la caída del jugador Albo Porque habría sido como mucho La controla a Sebal, la tocó para Millar El chino domina, cruzó ya la mitad de la cancha Va tocando por la derecha Ahí va atacando Colo Colo, el grito de Kaisaku se va llevando el balón Quiere meterse por el sector izquierdo, no era Fierro Tocó para el sector central, le devuelven a Fierro para matar La pelota se va a colar, el arredo, rebotó en el treveseño Rebotó el nombre de Lota Schuage y el treveseño dijo que no A esa pelota que se colaba y arriba Marín no podía nada Claudio Martínez Claro, la verdad es que vino esa jugada colectiva del cuadro Colo Colo Y logra el travesaño salvar al cuadro Lota Schuage Cuando estaba totalmente vencido Marín Marín que se tiró para otro lado Levantó la mano por si acaso nada más Y la verdad es que ese balón tenía todo el olor a gol en esta oportunidad Estamos transcurriendo los primeros minutos Y ya una primera carga de Colo Colo Con peligrosidad la portería de Marín Collao La pelota está dormida, va a correr, mira la tensión La pelota está dormida, va a correr, mira corriendo Directo a la valla La pelota se eleva por sobre el travesaño La miró pasar con el rabido de Lota Schuage Corresponde, el tiro de meta que apagrece a Lota Schuage La última raya, la pelota lo llevó Un hombre que tiró su pierna para el cuarto de la media Va sacando de atrás Arturo Sanfueza Busca por la izquierda Ahí va a dominando siempre cuando colmo lo escucho Por la izquierda Aparece adelantado Rubio Va a tirar Le voló Rubio Apareció hace mal Le dio fuerte Le dio fuerte Pero muy poquito No sé por qué Así es, la verdad que no estaba muy ajustado En los Levanta el centro Arriba los hombres Cabezazo corto La pelota va saliendo del área Castigo Aparece entonces López Ahí aparece López Ah, le equivoca López Antemillar Alcanza a tocar Ahora para vivir El raro adelantado Tocó por la derecha Cabezazo ofensivo a Cebal Va insistiendo con pierna fuerte Y López Lucha frente Corre Pigueroa Levanta el centro Marón que se va a ir Al lanzamiento de esquina Rechaza en la misma línea Tiro de esquina Lanzamiento de esquina Lo concede el juez de línea Tiro de esquina Número Octavo lanzamiento Para que este Lanzamiento se transforme en gol Atención Por arriba la pelota La rechaza Una vez más Al lanzamiento de esquina Nuevo lanzamiento de esquina Nuevo Aparece a Colocor A Colocor Hay aliento Para el cuadro De Lottaschweiger En su afán En su búsqueda Inclaudicables Del empate La pelota por arriba Van varios hombres Va de atrás Ahora Rápidamente Va insistiendo Banco Rubio La metió Sin embargo La sacaron de atrás Los hombres Cuadro Albo Balón busca Rubio Corre Rubio Va a buscarle Un hombre Coroporo Que atropella Prácticamente El hombre De Lottaschweiger Ahora sí Marcó Marcó El juez Porque es una que otra Fue demasiada la vivencia Tiro libre Favorece a Lottaschweiger Manuel contra el asunto Un contratista serio y profesional Siempre apoyando a Lottaschweiger 36 minutos Carga Roberto Silva Se va a meter Remata La pelota rebota Un hombre Estaba lanzado Ya Muñoz Un hombre El cabezazo Ulaimil Herrera Y esta Al peligro Colo Colo Viene cargando La pelota rebota Iba a buscarla Muño Alcanzaron La rechaza Marcó Acá es Para el cuadro De Lottaschweiger Atención Va a llevándose A la igorza Cruzó la mitad De la cancha Impulsa Lo van buscando Por la izquierda Va al rechazo Finalmente Un hombre Que se va Repara el rechazo El saguero central Que sacó Con todo Prácticamente Allí Jorge Carrasco La sacó Sobre un costado No puede Controlar El hombre Penotaschweiger Se va a provocar Entonces El lanzamiento De costado Hay lateral Que favorece A Colo Colo Últimos Tramos del partido Penotas que levantan A nadie Cabezazo de millar Alcanza siempre Colo Colo Tramos finales Del partido Minuto 40 Restan 5 5 5 5 5 minutos Solamente Para que esto concluya Colo Colo Con ese solitario Gol Está consiguiendo Los 3 puntos Ahí domina Lope Lope Conduce En el medio terreno Defensivo Le da muy fuerte Sin embargo Alcanza a llegar Y Borsae Atrapa la pelota Con pierna zurda Cruzó la mitad De la cancha Busca por la izquierda Ahí se la va a llevar Va a mover atrás Atención Estrapini La perdió el argentino Buena la jugada Roberto Silva Buscó la última raya Sacó el centro Para Estrapini Y sin embargo El argentino la perdió Y ahora Ahí están Los manotazos Algo se malo Atención Van a pulsar Estrapini Claro Se encontraron ahí Rubio Me parece Si Claudio Martínez Está más atento A la jugada Rubio Con Estrapini Estrapini Va fuertemente Escalarlo Sacueza Sacueza Claro Sacueza Como siempre Siempre presente En la jugada No ha estado bien Realmente Duele Porque el espectáculo Pertenece a todos Los que estamos Aquí en el estadio Y que un señor Comience a A ayudar Al equipo Que es más poderoso No nos gusta Para nada Cuidado Remató Desde atrás El hombre Que apareció Para Tilares Bieler Sin embargo No pasó nada Bieler Tuvo una vez más En la Argentina Una oportunidad De gol Justamente Lo que quería Cortar el juego Y el medio campo Y lo consiguieron Porque el señor Alvaro No entiende La regla Con Polotito Se lo vamos a picar Va corriendo Por la izquierda Franco Rubio Atención Domina Rubio Pisa la pelota La mete por el sector central Ahí Piguero Quiere meterla Por el sector central Se le mete un rebote Tiro de meta Pobrece a Polo Tiro libre Pobrece a Colo-Colo En la mitad Del círculo central 1 a 0 Gana el cuadro del cacique Con el centro Triunfo a Colo-Colo Por 1 a 0 Ahora comienza a trabajar En el campo de juegos Claudio Martínez Apúrese Claudio Para lograr la impresión De los jugadores Tanto de Colo-Colo Como de Lottachuagen En esta derrota La número 16 O sea, hace 16 partidos Que Lottachuagen Ha conseguido Por ahí un empate Pero triunfo Hace rato que se fueron Sí, la verdad es que Vamos a ver Si podemos conseguir Las Lottachuagen Perfecto La principal despedida El jugador exitar La segunda dos brazos Es para los patientes El jugador exitar La camiseta Con la de Guilherme 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 ¿ hydrogen partidos Pazo el partido En nuestro país En todo el país Y el partido Para delegar En la comunidad En mi alma Con dos Con dos Unos Las del partidos Enierzchadı En los que En los que Es un niño 今 Su bedroom En Cuando Cuando Los 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 Gracias.